Hola Isis, bienvenidos a un nuevo chismecito, pero antes te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo. Kimberly Loaiza, la lindura mayor, estrena su nueva canción titulada Pa' eso se hizo y como siempre la está rompiendo. Cuéntame en la parte de los comentarios si ya escuchaste la nueva canción de Kimberly Loaiza, Pa' eso se hizo. ¿Y qué tal te pareció la canción de Kimberly Loaiza? Y ahora cambiando de tema vamos a hablar de Domelipa en donde últimamente se le ha visto muy feliz en las calles de Brasil. En donde a Domelipa se le vio bailando con Pedro Sampaio y donde varios fans dicen que casi Pedro le da un beso a Domelipa. Y es que a Domelipa últimamente se le ha visto bien acompañada, ¿será que ya tiene nuevo novio? Y ahora cambiando de tema vamos a hablar de Cuno en donde lo estuvieron cancelando por bautizarse en Israel. Por el bautizo entiendo deberías pedir disculpas. ¿Qué? ¿Por qué voy a pedir disculpas? ¿Tienen que pedir disculpas por haber ido al mismo río donde Jesucristo se bautizó en Israel a bautizarme? Nunca voy a pedir perdón por eso. O sea, recibí la bendición más grande que se puede recibir. La gente que me está tirando hate es gente envidiosa. Que se ha ido bautizado con agua de garrafón. O sea, entonces no me interesa en lo absoluto lo que tenga que decir por mí. Yo sé por qué lo hice. Yo amo mi religión. Amo a mi amor. Es una bendición. Fue una oportunidad. Miles de personas quisieran haber estado ahí. Y eso es todo. Quienes me critican, no les deseo mal. Al contrario, les deseo bendiciones, éxito. Y que ojalá algún día tengan la oportunidad ustedes también de ir a Israel y de poder bendecirse en este lugar. Le mando saluditos muy especiales a Kimberly, a Cami, a Gaby Romero, a Alison Palomino. Y si te gustó este chismecito flash, te invito a suscribirte a este canal. Y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.